Música En este tutorial vamos a aprender a como crear una encuesta en la aplicación SurbiMonkey Por lo tanto una vez que nos hayamos logueado y registrado Vamos a iniciar desde la parte de principiante y vamos a dar clic en el botón que previamente señale Donde creamos encuesta En este caso vamos a comenzar desde cero a crear una encuesta Le vamos a poner estudio de mercado Aquí le podemos poner un título, le podemos poner una categoría Y le vamos a poner que nos vamos a ir de una pregunta a la vez Damos clic en crear encuesta Y aquí se están configurando los parámetros para que podamos crear nuestra encuesta Ahora vamos a añadir una pregunta Vamos a utilizar para este tutorial la opción múltiple y cuadro de texto simple Algunas de las demás son de la opción premium o de pan Vamos a ingresar una pregunta de opción múltiple Por ejemplo ¿Cuál de los colores prefieres? Y aquí vamos a poner las opciones Color rosa Color azul Color azul Color verde Una vez que ya tengamos nuestra pregunta le vamos a dar clic en listo Y podemos añadir otra pregunta abierta Aquí podemos añadir otra pregunta abierta Por ejemplo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del producto? ¿Qué opinas del producto? Esta es una pregunta abierta Esta es una pregunta abierta Vamos a suponer que ya terminamos Nuestra encuesta Esta la vamos a poner como que es una pregunta abierta Y le vamos a dar clic en listo Vamos a pasar al siguiente Y después de lo siguiente vamos a generar una vista previa para calificar De hecho aquí nos dice cuál sería el tiempo estimado para poder contestarla Vamos a dar clic en siguiente y la siguiente opción es recopilar la respuesta Aquí yo les recomiendo que utilicen esta opción porque aquí vamos a generar un link por un enlace web Y este enlace web ustedes lo pueden mandar por correo electrónico a un sitio web, por redes sociales, por whatsapp Lo copio Y lo vamos a pegar para que vean como quedó Aquí ya está lista la encuesta, lo pueden enviar a quien ustedes quieran Y esa persona va a contestar Y las respuestas serán enviadas también a su cuenta Una vez que las personas envíen las respuestas ustedes van a poder analizar los resultados Y aquí pues les va a mostrar cuáles son los resultados de la encuesta Espero que les haya servido Espero que les haya servido